No nos podíamos ir sin esta, ¿eh? Gracias a ellos somos algo. Nos gustaría que toda la gente de la organización del Rebuja Rock se viniera aquí, aquí en el escenario, los que estén por ahí atrás y tal. ¡Vamos, rubia! Venga, que vayan subiendo. Amanece en San Mateo, el cielo empieza a clarear las últimas horas de luz. Antes de que empiece el festival. Se me han abierto las carnes cuando divise este valle. Me lo dijo el arcoiris de Sopeto. Me he tirado con las gentes de color de San Mateo. Y solo es un barrio, es toda una nación. Esto ha pasado diez años y ahora soy el pregonero. Y hasta me han nombrado en su callejón. Me he tirado en el rebujaslo, carretera y rock and roll. Entre música, bebida y buen humor. Que no amanezca nunca y no acabe el festival. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Se rompan las gargantas de tanto gritar. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Somos de religiones y ponemos condiciones. Somos palabras llenas de sentimiento. Nos buscamos consagrarnos y queremos realizarnos. Solo hacer de este valle un lugar mejor. Y no vamos a engañarte si con esto conseguimos. Que se ponga en marcha toda una región. Subiremos los tristones, no tenemos más cojones. San Mateo, pueblo de unificación. Que no amanezca nunca y no acabe el festival. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Se rompan las gargantas de tanto gritar. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Uno de esos años el Gaby se fue. Un saludo a donde estés. Amanezca nunca y no acabe el festival. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Se rompan las gargantas de tanto gritar. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Que no amanezca nunca y no acabe el festival. Que no amanezca. Que no amanezca. Que rompan las gargantas de tanto gritar. Que no amanezca nunca y no acabe el festival. Que no amanezca. 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 Que no amanezca nunca y no acabe el festival. La más grande, la gente de Rojas. ¡Con más grandes, desastre, hostias! ¡Con más grandes, hostias!